Desde el área de los egresados de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, queremos destacar a Cristian Alberto Contreras Caselles, un joven que ha garantizado la formación integral que recibió en nuestra institución durante su proceso como estudiante del Programa Académico de Administración de Empresas. Bueno, como egresado de la universidad, pues, estudiante de la carrera de Administración de Empresas, siempre me ha gustado lo que es la temática de investigación. O sea, en todo mi camino durante la universidad, siempre fui partícipe de esos semilleros de investigación donde me dieron la oportunidad de poder participar en diferentes encuentros a nivel regional, nacional e internacional. Pues participamos incluso en la red ASCOLFA, en varios eventos de la red ASCOLFA que están dedicados a la carrera de Administración de Empresas. Y, pues, siempre me fue ese interés por la investigación, que poco a poco se fue transformando en un mayor interés hacia el emprendimiento, que es donde, pues, ya encontré mi punto fijo, donde la formulación de proyectos en el viaje que realicé a la Universidad de León, España, en la escritura de proyectos científicos, me dio ese impulso a seguir al emprendimiento. Cristian, nacido en el municipio de Convención, siempre estuvo relacionándose con el sector agrícola como su campo de interés, apoyando a las asociaciones locales en la formulación de proyectos como motivación para su desarrollo profesional y humano. En esta relación con los pequeños productores, descubrió de primera mano las necesidades a las cuales se enfrentan los campesinos de nuestra región y que dependen de la capacidad productiva de sus cultivos. Es ahí donde nace el proyecto Ecomodular Greenhouse. Para el proyecto Ecomodular Greenhouse ha sido bastante importante el apoyo del Centro de Emprendimiento CEPREN en lo que es la parte de la formulación del proyecto, los vistos buenos, las retroalimentaciones y todo el desarrollo de lo que es la parte del plan de negocio. Por otra parte está el Tecnoparque en Odo Caña, que nos ha ayudado mucho en la parte técnica del proyecto, inclusive en el desarrollo de la invención, en la cual llevamos una fase de TRL 6 de maduración de la invención, el cual en un futuro deseamos presentar la solicitud de patente para proteger la idea o la invención que estamos desarrollando. Pues las dos instituciones están muy unidas, incluso el profesor que nos guía, nos realiza el asesoramiento en el Tecnoparque, hace parte de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña y ha sido muy fructífero este trabajo porque el desarrollo de una invención es bastante complicada para una sola persona y el grupo de trabajo en general nos ha fortalecido bastante nuestra idea de negocio. Para la institución es un placer compartirles este proyecto enfocado en pro del desarrollo de nuestros campesinos. Ser egresado de esta manera, o sea, de poder ser un ejemplo para los estudiantes de la universidad, me hace sentir bastante orgulloso. A la familia Contreras Caselles, a Convención y demás catatumberos, queremos decirles que hoy Cristian sobresale en 1.740 egresados del Programa de Administración de Empresas de la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña.